Estoy haciendo un video acá. CQ ISS, CQ ISS, Canadá América 3. Cierra, Buscar, Chamba. Canadá América 3. Te escucho, esta no es cara normal. Hola, CQ ISS, CQ ISS. CQ ISS, CQ ISS, CQ ISS y América 3 se llama acacharri. CQ ISS, CQ ISS, CQ ISS y América 3 se llama acacharri. Hola, CQ ISS, hola, CQ ISS, Canadá América 3, Sierra Osta, Charly. Canadá América 3, Sierra Osta, Charly, llamando vía ISS, correceta. El 7 Fox, Charly, Bravo, si no me falla la memoria, ¿qué tal? Buenas tardes. A la estación Fox, Charly, Bravo, me parece, adelante, por la receta que llamaba. Hola, CQ ISS, CQ ISS, Estación Espacial Internacional, del Canadá América 3, Sierra Osta, Charly. Canadá América 3, Sierra Osta, Charly, correceta. Sigue adelante, por receta. Está llegando un poco cortado. Seguimos atentos para la estación espacial internacional, por receta, el Canadá América 3, Sierra Osta, Charly. Estamos subiendo con 5W de potencia. 5W de potencia de subida es Canadá América 3, Sierra Osta, Charly, vía ISS, correceta. La CQ ISS, CQ ISS, Canadá América 3, Sierra Osta, Charly, correceta. Hola, CQ ISS, CQ ISS, Canadá América 3, Sierra Osta, Charly, correceta. Sí, correceta. CQ ISS, CQ ISS, Canadá América 3, Sierra Osta, Charly, correceta. Bien. Bien.